Último hombre Hay cielos grandes o pequeños Depende de la fe o el planeta Los que temen lo justo y necesario Eligen uno de los dos adjetivos Gotera es tiempo Dejas huellas solo cuando levantas el pie No por lo que arda o afile las hojas Y la arena de un reloj te puebla hacia el pasado Futura y sombra empequeñecen Una vez tierra junto a las hormigas Mientras escribas historia El espejo vive piedra Y el trabajo polvo sísifo Reconocimiento que recordarán las cosas Cuando lo reciente sea olvido Y estén cansadas de viajar las flores Tantos sueños y nubes Que ahora cuando miras La misma pérdida Si eres drújula o explicarte La muerte del último hombre Jamás será confirmada La muerte del último hombre La muerte del último hombre Tantos sueños y nubes